A partir de hoy, el acceso a los tres museos ubicados en La Constancia será gratuito para todos los poblanos. Esta decisión se tomó en apoyo a la economía de las familias poblanas, para que puedan tener acceso a espacios culturales de primer mundo sin la necesidad de desembolsar un solo peso. Estas acciones reflejan nuestro compromiso para apoyar la economía familiar de los poblanos y promover el acceso a la cultura. La antigua fábrica La Constancia alberga el Museo de la Música de Viena, que cuenta con cinco salas enfocadas al sonido, dos salas temáticas, siete salas de grandes compositores, dos salas de juegos interactivos, documentos históricos, hologramas digitales de los compositores e instrumentos de distintas épocas. El Museo Infantil, con juegos interactivos vinculados a la ciencia y tecnología, y la Casa del Títere, que cuenta con un acervo de 830 ejemplares de la colección Rosette Aranda Espinal y 500 marionetas de la colección Guiñol, época de oro.